Y estamos con Adrián de la nueva evolución a pleno, muy bien Adrián, a full estuviste hoy. Bueno, muchas gracias, la verdad que estamos muy contentos, bueno que el lugar también se prestó, la verdad muy agradecidos y bueno, esto sigue, esto sigue como siempre, así que... Qué bueno que suena la música, yo escuchaba ahí a Cristian que le decía, che qué bueno, ¿no viste? Porque tocaste el octapá y cantás. Sí, es algo, en sí es una idea de México, porque hay un grupo brindis, el grupo brindis es el que toca y canta, digamos, con el octapá, pero sí, esto, bueno, salió a raíz de un problema personal del que tocar el octapá, así que bueno, tratamos de implementar estos ensayos, así que los ensayos sirven un montón para tratar de arreglar esas cosas. ¿Estás en algún lado, Fiendes Sabana? Estamos ahí, nosotros hicimos fiestas privadas, hacemos tributo a la cumbia, lo que es la cumbia popular, la cumbia que le gusta a la gente, es la cumbia que bailan ustedes en su casa, es la cumbia que nunca se olvida, más que nada. Está buenísimo. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, gracias a eso tenemos trabajo. Lo que hacemos, sí. La verdad que la pasan bien también. Sí, sí, la verdad que sí. Y ahí con buena onda, se divierte. Bueno, muchas gracias, te agradezco también por tu buena onda y bueno, esto sigue y bueno, a raíz de trabajo también vamos a seguir. Más adelante vamos a tratar de ver si grabamos algún material, que ya estamos también en camino, pero bueno. Caminado, bien. Sí, tranquilo, despacito. Bueno, muchos éxitos y a meterles con todo y con la banda. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes y a todos los que están ahí. Bueno, esto es la evolución musical de la mano de Lucas Ibarra y también quiero saludar a Sonido Café, que es el que siempre nos acompaña, así que muchas gracias. Gracias, seguimos en el backstage, ¿de dónde? De La Casona TV. Gracias. Gracias. Gracias.